El Ejército Nacional rescató a dos personas que estaban secuestradas por la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Los rescatados están con sus familias sanos y salvos. Las contundentes operaciones militares de la Fuerza Tarea Quirón, enmarcadas en el Plan Diamante, permitió el rescate de dos ciudadanos que habían sido secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca. Es así como las tropas de la 18ª Brigada pusieron en marcha un dispositivo de seguridad y en pocas horas, tras operaciones de registro y control militar de área adelantada en la vereda Malvinas, jurisdicción de TAME, permitieron que estos dos hombres regresaran al seno de su familia después de 42 días de estar privados de la libertad. Los rescatados habían sido retenidos por motivos de extorsión por integrante de la Comisión Luis Orlando Belandia del Frente Domingo La Insight del ELN. Uno de ellos tenía como profesión ornamentador y la otra persona se desempeñaba como mototaxista en el sector urbano del municipio de TAME. De forma inmediata se adelantó el traslado aéreo de las dos personas, con el objetivo de adelantar los chequeos médicos necesarios de establecer su estado de salud. Se han logrado importantes resultados. De destacar el día de ayer el rescate de dos ciudadanos del municipio de TAME, que se encontraban secuestrados desde el día 22 de julio por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Estos hechos se presentaron en la vereda Malvinas del municipio de TAME, cuando tropas que estaban desarrollando operaciones ofensivas y gracias a la presión ejercida sobre el sector logran la ubicación de estos secuestrados. Corresponden a dos habitantes del municipio de TAME, uno de ellos un mototaxista y el otro un ornamentador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!